Y los transportadores de carga del país anunciaron que se sumarán al paro cívico nacional que están promoviendo las centrales obreras para el 17 de marzo. Son por lo menos tres gremios de camioneros los que participarán en el paro cívico, Dignidad Camionera, la Cámara Nacional de Transporte y la Asociación de Transportadores de Colombia. Además se conoció que al paro se unirían también cerca de 225 mil taxistas de todo el territorio nacional. Aunque la CGT habló que el paro nacional se realizaría por sólo 24 horas, no se sabe con exactitud si los transportadores se acogerán a esta duración. La idea de este paro nacional es revelar el inconformismo por decisiones en materia económica del gobierno nacional. Tendrá lugar sólo seis días antes de la fecha anunciada por el presidente Santos para la firma de la paz con las FARC.